Música ¿Qué chereza ría? Señora Elsa ¿Qué dio la santa? Hoy estoy aquí Maña pata Pasado en la mano ¿A dónde estaré? ¡Eh! 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 Hoy estoy aquí Maña pata Pasado en la mano ¿A dónde estaré? ¡Nos vamos a ver! ¡Eh! ¡ Gü due! Retretodoident Tipo irán Pero dentro La granza Ya teecho Chiquita bonita Joquita Retretodo 할�án Tipo irán Pero dentro La granza ¿A dónde estaráoseito a Sede? ¿Dónde estará? ¡Aquí está la señora Elsa! ¿Dónde está la señora Elsa? ¡Qué bueno, coquera! ¡La compañera! ¡La cumple santa! ¡La cumple santa! ¡Vamos a sacar a estas parejitas! ¡Concarito! ¡Le ponlo hacia arriba! ¡Echala hacia arriba! ¡Con sabor! ¡Y enveje! Agüita de congapucha ¡Tú estarás tomando! ¡Escúchalo! Agüita de congapucha ¡Tú estarás tomando! ¡El galletino! ¡Ahora! Por eso tu capatito no me vas a olvidar Por eso tu capatito no me vas a olvidar ¡Venicuera la señora Elsa! ¡Venicuera! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Qué será de mí? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi suerte? 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 ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Agüita de congapucha ¡Tú estarás tomando! ¡Escúchalo! Agüita de congapucha ¡Tú estarás tomando! ¡Y lo decimos todos! ¡Escúchalo! ¡Por eso poco a poquito me llevas a olvidar! ¡Por eso poco a poquito me llevas a olvidar! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? Para andar cantándome por estos lugares Para andar subiendo por estos lugares ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a subir? El compromiso no quiere decir A ti solo cantando a mi vida ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a subir? El compromiso no quiere decir A ti solo cantando a mi vida Eso, eso, buen besito, buen besito, buen besito ¿Dónde está la parejita a saber? La gente está fría Señor Lucio Barca ¿Dónde está, señor Lucio Barca? Eso, eso ¿Dónde está, señor Lucio Barca? ¿Dónde está, señor Lucio Barca? ¿Dónde está, señor? ¡Eper cumpleaños! ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a subir? El compromiso no quiere decir A ti solo te quedo ¡Cuidamos! Acanso por eso voy a llorar Acanso por eso voy a sufrir Mi madre maldita quiere decir A ti solo te quedo ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es bocita! ¡Otra bocita! Así, así, así ¡Conchado, conchado, conchado, conchado! ¡Conchado! ¡Conchado, eso! ¡Conchado, cariño, eso! ¡Conchado, cariño, eso! ¡Ay, ay! ¡Conchado, cariño, eso! ¡Dele, conchado, cariño, eso! ¡Señora Alza! Orgullosita matando mi amor Orgullosita me pides con Por lo que yo tengo en mi amor Por mi vida, por mi vida ¡Joder, joder! Orgullosita matando mi amor Orgullosita me pides con Orgullosita me pides con Por mi vida, por mi vida, por mi vida ¡Dele, joder! ¡Fuele, joder! ¡Fuele, dale, dale! ¡Eso! ¡Undecida, undecida! ¡Conchado, conchado, conchado, conchado! ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!